La campaña contempla una agenda de actividades que se extenderá del 22 de agosto al 22 de septiembre, enfocada a recaudar fondos a beneficio de esta organización que atiende a 320 adultos mayores. Que la empresa privada, instituciones que se sumen a traer sus donativos, ya sea en granos básicos, ropa, calzado, medicamentos, sillas de ruedas, muletas, andar y veles, o en lo que estima inconveniente, pues bienvenido va a ser de cara a lo que es el fortalecimiento a este proyecto de formación integral que venimos desarrollando a favor de los adultos mayores. La organización de MIS y Mister Turismo Nicaragua se ha sumado en apoyo a esta causa social. Bueno, como organización estamos el día 21 de septiembre, tenemos una pasarela con todos los candidatos, ya que van a estar ocho departamentos, ocho mujeres y ocho varones. Entonces incentivamos a toda la población que se una ese día a apoyar. Considero que es muy importante participar en estos certámenes de belleza, porque no solo se trata de representar la belleza, vale la redundancia, sino también de colaborar con las causas sociales. Es muy importante que cada dicho certamen se dedique a apoyar en la labor social y en este caso nosotros, MIS Turismo Nicaragua, estamos colaborando con el Hogar de Ancianos Divinos Niños de Ciudad Sandino y también estamos con la causa de la lucha contra el cáncer de seno. Lo que nos motiva a estar participando en esta campaña es el amor que le tenemos a nuestros abuelitos, porque desde pequeños nos inculcan valores tanto cristianos como el amor al prójimo, el amor a esos demás. Lo recaudado será destinado para darle continuidad al proyecto de atención integral gratuita que ejecuta esta asociación desde hace 20 años. La idea es convertir la sede de esta asociación en un albergue para adultos mayores. Aspiramos a crear totalmente las condiciones para poder albergar una vez a esos ancianos que no tienen familia, que no tienen donde quedarse y que nosotros como organización poder brindarles ese abrigo. Todo lo que traen, pues ellos lo dan a nosotros, zapatos, ropa y el alimento que los dan también. El que siga adelante este proyecto, porque lo necesitamos, que vengan a ayudarlos, porque ya somos unos ancianos, pues yo ya por ejemplo yo no trabajo. Yo padezco de un pie si me dieron un andarivel y me han beneficiado en ropa, zapatos, paquetes de comida, medicina, porque a veces vienen los médicos y pues de todo. El trato es bueno, cuando vienen los donantes, almorzamos, nos dan refrigerio, de todo. Y yo me siento bien, me siento tranquila, pues. Este apoyo viene a solventar muchas de las necesidades que tienen ustedes como adultos mayores. Sí, sí, cómo no. Es cierto, porque yo no tenía para comprar un andarivel y sin embargo aquí me lo dieron. Entonces yo me siento agradecida. El 22 de septiembre la campaña culminará con un Día Cultural y de Recreación para los Adultos Mayores en las instalaciones de la Asociación en Ciudad Sandino a partir de las 9 de la mañana. Cualquiria Chavarría, Voz TV.